HCH Policial Muchas gracias, buenos días, de inmediato resumen de noticias policiales del fin de semana en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Un voraz incendio consumió ayer una bodega de la empresa Telecomunicaciones de Honduras, Ondutel, en la aldea Las Tapias. De acuerdo a los vecinos, el incendio pudo haber iniciado en una zacatera y se extendió hasta donde estaba una gran cantidad de cable utilizado para los enlaces telefónicos. El cuerpo de bomberos, así como otras instituciones de socorro, llegaron hasta el lugar para sofocar el siniestro. Aquí, pues en Ondutel, pues también sería bueno que se le busque una manera de ver cómo se hace un descargo de lo que ya no se ocupa para deshacerlo y así no tenerlo en las escalaciones. Es que cuando se presenta un incendio, como este, pues usted vio, ¿verdad?, de que se puso en peligro tanto las escalaciones de Ondutel como las casas vecinas del lugar. Pero gracias a Dios por la oportuna intervención nuestra y el apoyo de las demás instituciones que nos están apoyando también con sus tanques cisternas, pues logramos nosotros confinar el fuego y controlarlo solamente en el sitio donde se mantiene almacenado este desperdicio de cables. Ayer, el exagerado cobro por extorsión obligó a los ejecutivos de la empresa de transporte terrestre Flores, que cubre el corredor de La Paz, Tegucigalpa y viceversa, a cerrar operaciones. En una de las paredes del establecimiento ubicaron un aviso a su clientela, que a la vista se lee, a nuestra estimada clientela le comunicamos que estamos fuera de servicio. Hasta nuevo aviso, Gerencia Transporte Flores. Según conocimos, la tarde del pasado sábado fueron sorprendidos con una nota donde le exigían el pago de impuesto por otra organización criminal. Cuatro sospechosos de homicidio fueron arrestados ayer por la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones en la colonia Mirador de Oriente, en esta capital. El hecho violento, por lo que se les acusa, ocurrió el pasado 27 de julio del año 2019, en la colonia Reparto por Arriba, cuando los sospechosos interceptaron a la víctima, identificada como Ariel Antonio Salgado Salgado, de oficio taxista, y lo iniciaron a golpear con un bate y piedras hasta causarle la muerte. De acuerdo a las investigaciones, el móvil de este crimen supuestamente se originó por problemas personales. Los sospechosos, quienes son padre y tres hijos, fueron identificados como Albert Trinidad Galvez Coello, de 54 años de edad, de oficio electricista, originario del municipio de Talanga, y residente en el lugar donde fue capturado. Clara Azbeli Galvez García, de 32 años de edad, de oficio comerciante, originario y residente en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa. Logan Alberto Galvez García, de 25 años de edad, de oficio albañil, originario y residente en el lugar de la captura. Y Josué Moisés Galvez García, de 23 años de edad, oficio albañil, originario y residente en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa. A todos ellos, se les ejecutó una orden de captura girada por el juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 30 de enero de 2020. La dirección policial de investigaciones puso a los capturados a las órdenes del juzgado competente que giró su detención. El pasado sábado fue asesinado de varios disparos un hombre entre 25 a 30 años de edad aproximadamente, en la calle principal de la colonia Smith, en Comayagüela, sector del Titanic. El cuerpo fue ingresado a Medicina Forense, donde aún permanece como desconocido. Madre e hija fueron ingresadas a la emergencia del hospital Escuela, después que fueron atacadas a machetazos por un hombre en el municipio de Sabana Grande, al sur de Francisco Morazán. Se desconocen las causas del ataque. Las mujeres fueron identificadas como Gilma Mendoza y Seidy Saray Mendoza, quienes fueron trasladadas en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911. Edgar Giovanni Díaz Ávila, de 46 años de edad, originario de Moroselí del Paraíso y residente en el Distrito Central, murió la noche del pasado sábado en el Boulevard Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, después que fue atropellado por el conductor de un carro que huyó del lugar. Sus familiares retiraron ayer el cuerpo de la morgue capitalina y lo trasladaron hasta Moroselí, donde este día será su sepelio. Después de varios días de desaparecido, el sábado fue encontrado sin vida el joven Adonay Valeriano Padilla, de 23 años de edad. El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 9, carretera Olancho, en el sector de la colonia Betel. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo llevaron a la muerte, mientras los familiares, horas después de haber ingresado el cadáver a Medicina Forense, lo retiraron para sus respectivas honras fúnebres. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la sección de delitos comunes, capturaron el pasado sábado en la colonia José Ángel Ulloa, en Comayagüela, a Pablo Alexander Álvarez Vanegas, de 42 años de edad, a quien lo supone responsable del delito de violación especial en contra de sus dos sobrinas de 9 y 12 años respectivamente. La policía anduvo en seguimiento después de la denuncia de los familiares, donde las menores presentaban síntomas de que estaban siendo abusadas. Este individuo tenía tres años de estar abusando de ellas. El pasado sábado fue encontrado sin vida y con signos de tortura el joven Ronald Jafet Osorto Velázquez, de 18 años de edad, quien fue raptado a la noche del pasado jueves, cuando lavaba un taxi de un familiar en el barrio del Manchén. El cuerpo sin vida fue encontrado en medio de una zacatera cubierta de frondosos árboles en el kilómetro 6 carretera Alpicacho. Después de varias horas de análisis en Medicina Forense, se logró la identificación y horas después fue entregado a sus familiares. Un aventón le costó la vida a don Santos Cecilio Sánchez, un hombre de la tercera edad que se trasladaba en la paila de un pick-up junto a cuatro personas más. El conductor de la unidad perdió el control del vehículo ingresando al anillo periférico a la altura de Ciudad del Ángel e impactó contra un potente poste de concreto del tendido eléctrico. Del impacto, don Santos Cecilio salió volando de los golpes en el pavimento, murió de inmediato, mientras que los otros ocupantes fueron trasladados a un centro hospitalario. El señor que falleció al momento de salir, como dicen, volando del vehículo, pues del impacto falleció inmediatamente. Las otras personas fueron trasladadas al hospital escuela en ambulancia de nosotros y con las unidades de COPECO también, que iban con lesiones, unas leves y otras con poletramatina. Otro accidente de tránsito en la comunidad de Agua Caliente, en el Porvenir Francisco Morazán, cobró la vida de un motociclista. Según los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, el hombre de 28 años de edad se trasladaba en una motocicleta al momento del accidente. Herido fue trasladado a la emergencia del hospital escuela en Tegucigalpa. Sin embargo, ingresando al centro hospitalario, se reportó clínicamente muerto y fue identificado como Maicon Abigail Martínez Acosta. Desafortunadamente, las lesiones eran bastante importantes, el cual desencadenó el fallecimiento de la persona. ¿El nombre del doctor? Dice que nos dieron el nombre de Maicon Abigail Martínez, no se sabe si es 24 años o 37 años. Para HCH Noticias, con imágenes de Alan Francisco, el Paco Velázquez, el acompañamiento de Marlon Osvaldo Barahona y don Luis Martínez, y la edición de Oscar Howell, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial